Amigos, estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Esto es Primera Noticia fin de semana y ahora vamos a presentarle lo que usted siempre nos pide en nuestro acostumbrado bloque, el poder del celular. Esta vez atendimos la denuncia de un grupo de vecinos de Surquillo. Ellos aseguran que las fuertes vibraciones producidas por un grifo ha provocado serias rajaduras en sus viviendas y otros inconvenientes que se los contamos en la siguiente nota. El poder del celular nos ha traído hasta la cuadra 42 de la avenida Aviación en Surquillo. ¿Se imagina que aquí exista una máquina compresora de gas que no deja dormir a los vecinos y que incluso ha dañado sus viviendas? Esto, esto es real. Nos arde la garganta, de los ojos también se nos enroquece. No, no me digas, no, para, a mí no me toques. A mí no me toques. No podemos vivir en paz, no podemos vivir en nada. Salga de ahí, señor, salga de ahí. ¿Pero por qué? Para el área de mercés. Esto es El Poder del Celular. Denuncia Vecinal. La compresora de gas se encuentra ubicada dentro de este grifo de la empresa Petroamérica y tras una denuncia enviada por los vecinos de la zona, nuestro Facebook, El Poder del Celular, acudimos al lugar y fuimos testigos de las terribles vibraciones que ocurren en sus viviendas, además de la contaminación ambiental que se produce en los alrededores. Estamos en uno de los edificios que está a la espalda del grifo América. Tocamos pues la baranda y se siente fuerte la vibración. Acá viven tres familias. Pero las paredes rajadas ha colmado ya la paciencia de los vecinos. Sienten que es un abuso y que no hay derecho para que Petroamérica destruya sus viviendas. Son las grietas que se están abriendo más, mire, mire allá en el centro. Vamos a colocar un vaso con agua para comprobar pues las fuertes vibraciones producto de esta máquina compresora. Incluso por seguridad han tenido que colocar cintas en las ventanas. Señora, así como en la época del terrorismo han tenido que poner estas cintas coches acá en la luna para que no revienten. Sí, porque la vibración es lo que hace eso, que las lunas suenen, que vibren, las cosas también que se caen así cuando es fuerte y el sonido que no deja dormir también. Y por si fuera poco, los vecinos afirman que durante las noches el olor a gas es realmente insoportable. Nos arde la garganta, estamos con tos, una tos seca y aparte los ojos también se nos enroquecen. Y ya no sabemos qué hacer, Dios mío, nos van a matar verdaderamente. En estas imágenes grabadas desde un celular por los mismos vecinos, se muestra el momento en que se produce una peligrosa fuga de gas registrada en enero de este año. Otros vecinos incluso afirman sobre alergias en el cuerpo. Nosotros estamos hace un año con tratamiento con las alergias que tenemos nuestros niños y toda la familia. ¿Pero las alergias producto de este grifo? De toda esta contaminación. ¿Del grifo? Sí, del grifo. ¿De dónde más podemos esto? Porque eso es lo que nos está contaminando hasta ahorita. Esta vecina se quejaba una y otra vez a las autoridades y nadie le hizo caso. Tanto reclamaba que un representante de la empresa le dijo que le compraba su casa para que no siga molestando. Yo me opuse porque si yo he venido a vivir acá, he venido porque era una zona muy tranquila y ellos no van a hacer que yo me vaya, ¿no? Nos encontrábamos con los vecinos y de pronto sucedió esto. Personal del grifo Petroamérica ha llamado pues a serenazgo para tratar de amedrentarnos y para tratar de amedrentar pues a todos los vecinos. Cosa que dudo que logren hacerlo porque ellos están dispuestos a alzar su voz de protesta gracias al poder del celular. Le estoy pidiendo, señor, señor, pero le estoy pidiendo... Salga de ahí, señor, salga de ahí. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la emergencia? Pero teníamos que buscar la versión de la empresa. Llegamos hasta las oficinas de Petroamérica y esto fue lo que nos respondieron. Ustedes acá no tienen nada que ver. A eso es a lo que voy. Claro, pues. Es un logo. Por eso no tienen nada que ver. Es un logo de publicidad. Por eso no tienen nada que ver. Yo imagino que no. Quedó claro. Aquí la empresa dice que no se hace responsable y quien debe responder ante estas denuncias son los administradores de la estación de la avenida aviación. Así que fuimos a buscar la respuesta de los administradores del grifo. Queríamos preguntarte el tema de la denuncia por la máquina compresora. ¿Pueden apagar tu cámara? Justamente es el tema de la denuncia. No. Porque queremos saber tu versión. Ni siquiera tengo conocimiento de qué denuncia me hablas. La responsabilidad de esa máquina compresora es de Petroamérica. Así es. Ellos tienen que ver. Ellos están viendo. Y es más, justamente creo que están en un proceso judicial. Esto sucede en pleno corazón de Surquillo. Y como siempre los más perjudicados son los vecinos quienes deben seguir viviendo en medio de esta contaminación por parte de la empresa. Y que mediante el poder del celular han buscado que su denuncia se haga efectiva. Esperando pues la respuesta de las autoridades del distrito. Ocinermin, el Ministerio de Energía y Minas, así como el Ministerio del Ambiente, organismos encargados de vigilar por la salud y tranquilidad de la población. Ah, lo han visto ustedes, ¿no? Qué buen peloteo, ¿no? Entre el administrador del grifo y los dueños, la empresa Petroamérica, la empresa del grifo. Entonces, al final, ¿quién va a responder a los vecinos? ¿Cómo? ¿Por qué no es más fácil dar la cara, ser responsables por sus actos y sentarse con los vecinos y buscar una solución amable para ambas partes? Es increíble pues tener que estar viviendo con una vibración todo el día. A ver si le va a gustar a los dueños del grifo Petroamérica o al señor administrador de esta estación de servicio que estén en su casa todo el día, vibrándole todas las cosas y ocasionándole rajaduras en la vivienda. Creo que lo mejor aquí es conversar o si no, ¿dónde está la municipalidad? Que en vez de mandar a los serenos, pues trata de alguna forma de juntar a ambas partes en la mesa y llegar a una solución adecuada. Ese es el trabajo que deben tener las autoridades hoy en día y no solamente esconderse detrás de las paredes. Nos vamos ahora, amigos.